Siempre tengo la convicción de que la fe es la que nos mueve, no hay nada más. A veces tenemos ganas, a veces tenemos capacidades para hacer cosas, a veces hacemos buenas obras, pero si no hay fe, todo es en vano. Dice la palabra que la fe, que primero es la fe, primero es creer y después vemos la gloria de Dios. ¿Alguien cree eso? Este es un año en que declaramos y estamos viviendo un año bajo el favor y la gracia. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿por qué necesito el favor y la gracia? Yo sé que la respuesta es obvia, porque es bueno, porque Dios es bueno. Pero realmente, ¿por qué requiero el favor y la gracia? Yo recuerdo hace una semana atrás que tuve el privilegio de predicar, intentamos buscar un concepto para lo que es el favor y gracia. Yo me acuerdo que una de las cosas que yo encontré bíblicamente es que tener el favor de Dios es tener la convicción que hay un deleite de Dios por tu vida y por lo que haces. O sea, tener el favor de Dios es entender que Dios se deleita, se goza con tu vida y lo que tú haces. Por lo tanto, el favor es para hacer cosas, no es solo para sentirme bien como hijo e hija de Dios que tengo el favor y la gracia de Dios, sino que es justamente para movilizarnos y nosotros nos movilizamos con fe. Amén. Dice Romanos 1.17 Generalmente, más el justo por la fe vivirá, lo llevamos a la connotación económica que Dios provee, porque es así. Pero esto tiene que ver con todo. Todo lo que tú hagas, tu vida tiene que ser basada en fe. Porque tú y yo somos bienaventurados, porque nosotros no vimos, pero creímos. Y porque creímos, estamos viendo su gloria cada día. Amén. Yo tengo ese convencimiento, no me lo quita nadie. Hace más de 32 años que me encontré con el Señor. Y pese a mis imperfecciones, pese a los días buenos, los días malos, siempre he estado convencido que la fe es lo que te mueve. No hay otra cosa. No son los buenos sermones, los malos sermones. No son la buena alabanza, no es la simpatía de estar en una comunidad. Que todo eso es bueno. Pero si no hay fe, es imposible. Y hay dos cosas en mi experiencia que hacen realmente que tú puedas vivir convencido que tienes el favor de Dios. Uno es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo otro es entender que todo lo que tú hagas, de alguna manera, tiene que bendecir a otros. El Evangelio de Dios no es individualista. Es todo lo contrario. Tú y yo tenemos un ADN. Tú y yo, en Cristo, somos insertados en el pueblo escogido de Dios. Y somos coherederos de la herencia que Dios, de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y ahí en Génesis 12.2 dice, Y haréte una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es una promesa. Que Dios le dio a Abraham. Y tú y yo somos coherederos de esa promesa. Por lo tanto, es fe y llevar bendición. Pastor, ¿y cómo lo hacemos? Hay una palabra en mi corazón que quiero compartir. Quiero que reflexionemos en estos minutos. Sé que hoy, como es Santa Cena, los tiempos son un poco menores. Vamos a tratar de irlo más. De acuerdo al Espíritu Santo. Hay niveles de fe. Lo primero que te quiero decir y quiero que te goces es que la fe es un don. Y Dios ya te dio ese don de fe. Amén. Es lo primero que te quiero decir. Si estás sentado escuchando una palabra del Señor. Si estás escuchando a través de la radio. Estás conectado a las redes sociales. Es porque el Señor ya activó un don de fe en ti. No partes de cero. Partes con un don activo en tu vida de fe. Amén. Por eso que hay niveles de fe. Porque todos tenemos el don de fe. Lo que depende de ti y de mí es desarrollar la fe. Es evolucionar, madurar, crecer en fe. ¿Y eso depende de Dios o depende de nosotros? Depende de nosotros. Lo que Dios está ahí esperando. Darte, darte, darte. De acuerdo a tú, fe. Diga conmigo, fe. La fe es lo que nos mueve. Cuatro niveles de fe. Rápidamente vamos a revisar un poco. Primer nivel de fe, salvación. No es que sea el más fácil, es el inicio. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, cuando tú vienes a la iglesia, es porque tienes una fe. Y esa fe es un potencial de salvación. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú tienes salvación. Y eso lo haces por fe. Dice la palabra que tu nombre fue escrito en el libro de la vida. No sé si alguien le ha mostrado ese libro. A mí no me lo han mostrado, pero lo creo. Por fe. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez? ¿Alguien que haya venido? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que maravilloso. Prepárate. Porque esta es tu mañana. Si estás aquí es por fe. Y Dios va a cambiar tu vida. Ese es el primer nivel de fe. Pero hay un segundo nivel de fe. Que es el nivel de fe que activa la gloria de Dios. Cuando tú tienes ese nivel de fe, Dios se glorifica y tú ves la gloria de Dios. Diga conmigo, yo quiero una fe. Que me permita ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos, dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Mateo 8, 5 a 13. Quiero leer esa palabra. Mateo 8, del verso 5 al verso 13. Yo leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa, bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. ¿Quién quiere que Jesús se maraville por tu fe? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían desiertos, digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero hermano? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Démosle un aplauso. Él está aquí. El Señor está aquí. Y te dice si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Creer la fe. Y eso te abre un mundo maravilloso. Te abre el reino. Te trae el reino a tu casa. Amén. Yo creo que más de algunos se está preguntando, ¿por qué Dios usó un centurión? ¿Por qué un centurión? Un centurión, yo estuve estudiando un poco esto. ¿Quiénes eran los centuriones? Un centurión era un oficial del ejército romano que contaba con mando táctico y administrativo. Es decir, iba adelante en todas las necesidades de guerra, de seguridad, pero además gestionaba, administraba un grupo de hombres, 100 hombres. Eso era una centuria. Los candidatos eran escogidos por sus cualidades de resistencia, sus cualidades de mando, de liderazgo, de templanza. Tenían que ser gente especial los que eran centuriones. Un centurión no nacía centurión. Tenían que pasar muchos años en el ejército sirviendo para que con la experiencia y con sus actitudes él pudiera ganarse ese cargo. Se les consideraba la espina dorsal del ejército. Eran hombres claves para el ejército romano. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Bien. Ahora, un centurión representaba a Roma. El centurión era el brazo ejecutivo del imperio romano. Lo que el César decía que se hiciera, el centurión ejecutaba. Se aseguraba que todas las reglas, que todas las políticas del imperio romano se ejecutaran. ¿Por qué? Porque como era un imperio, se requería que por la razón o la fuerza, por la fuerza y la fuerza, las cosas se ejecutaran. Entonces, el centurión era el brazo armado, literalmente. Era el brazo ejecutivo del imperio romano. Representaba al imperio romano. Y el imperio romano era pagano y era politeísta. Estaban Júpiter, estaban dioses para cualquier cosa. O sea, era algo totalmente contrario a nuestra vista cristiana, a tener un solo Dios. Tenían Dios para todo. Eran paganos, eran lujuriosos, hacían lo que querían. Ejercían una autoridad aplastando al que no quería obedecer esa autoridad. Particularmente perseguían a los judíos, al pueblo de Dios. No les gustaba el pueblo de Dios. En realidad, odiaban a todo aquel que no fuera romano. Un centurión estaba a cargo de llevar eso. ¿Me entienden cuando yo me hago la pregunta por qué un centurión? Mire, si Dios a usted y a mí nos llamara para hacer de una comisión que pudiéramos seleccionar a gente que Dios quiere usar, ¿usted elegiría un centurión? Imposible. Todo lo que representa. Y eso me llama la atención. Y este centurión era un centurión que tenía fe. Y aquí hay una primera enseñanza tremenda, maravillosa. A veces a nosotros nos pasa que donde nos movemos, donde trabajamos, en el ámbito profesional, en las cosas que hacemos, vemos que son tal vez tan lejanas a la iglesia, tan lejanas a lo que es el Señor. Pero nunca te olvides que tú eres luz, que donde tú estás tú llevas reino, no es al revés. Entonces no se trata el reino de los cielos, que Dios te llame y tenga planes maravillosos para tu día, no se trata de lo que tú eres, no se trata de tu origen, no se trata de dónde trabajas, se trata de lo que Dios quiere hacer contigo. Se trata del plan que Él tiene contigo. Es la única forma de entender de cómo llamó a este centurión. Amén. ¿Por qué lo escoge? Porque Dios tiene un plan, porque no se trata de tu origen, sino que se trata de lo que Dios va a hacer contigo. Y yo creo que eso lo recibas por fe. Sé que siempre predicamos de fe, pero es tan importante crecer en fe. Solo a través de la palabra, dicen, ¿no es cierto?, las Escrituras, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la que nos fortalece. Entender por qué Dios llamó al centurión es entender el plan que Dios tiene para mí. Porque no sé si aquí hay alguien perfecto. Yo no soy perfecto. He cometido muchos errores en mi vida. Pero sí sé que por la fe he visto la gloria de Dios. Amén. Primero de Samuel 16, 7, la traducción lenguaje actual dice, Dios le dice, Samuel, no te fijes en la apariencia ni en la gran estatura. Este no es mi elegido. Está hablando hoy de Saúl. Yo no me fijo en las apariencias. Yo me fijo en el corazón. Entonces Dios lo que ve es tu corazón. Dios vio el corazón de ese centurión. Tal vez desde pequeño, desde el vientre de su madre. Y dejó que pasara lo que tenía que pasar. Todo lo que ese centurión tenía que vivir. Porque iba a llegar un momento en que lo iba a usar. Lo iba a llenar de fe. Y esa fe iba a permitir dejar escrito para la eternidad. Han pasado más de dos mil años. Y tú y yo todos los días seguimos aprendiendo de la fe de ese centurión. No era un sacerdote. No era un hijo de una familia evangélica. No era una persona apartada. No era religioso. Todo lo contrario. Pero tenía fe. Una fe para creer que en Dios no hay nada imposible. Mira, Dios se va a apalancar de tu fe y de tu forma de ser. De tus experiencias. Muchas veces las experiencias que tenemos las queremos hasta olvidar. Pero en Dios todo eso suma para que seas usado de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Dios siempre, nunca te olvides que Dios, tu fe es como que la va a adaptar a tu propia experiencia. Y se va a potenciar en ello para cosas grandiosas. Este centurión le dice al Señor, no soy digno que entres a mi casa. Él conocía su condición. Él sabía que no era una persona digna. Muchos de nosotros, en mi caso, no sé por qué el Señor a mí me llamó. Yo no era digno de ser llamado. No tenía características religiosas o características como para poder caminar de la mano del Señor. Pero él se plació y él me llamó. Me dijo, contigo, yo quiero construir reino. El centurión entiende su condición. Por eso le dice, no soy digno. Solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Fe. Él es un hombre de autoridad. Por eso le dice, yo también tengo autoridad. Por eso sé que tú tienes autoridad. Nunca te olvides que Dios va a hacer las cosas de acuerdo a su plan, usando tu fe, de acuerdo a tus propias experiencias. En un minuto yo les quiero contar un testimonio. Yo no soy muy bueno para contar testimonios personales, pero el Señor me impulsaba porque te quiero transferir, te quiero traspasar, te quiero impartir esto, la fe. Yo sé que tenemos fe, pero Dios te quiere movilizar tu fe. Dios quiere que caminemos bajo su favor y gracia para hacer cosas en su nombre. Y para eso tú tienes que tener una fe desarrollada. Yo recuerdo hace más de 32 años, yo tengo una, gracias a Dios pude estudiar en la universidad, estudié una carrera complicada de ingeniería. Y yo me considero una persona científica, una persona analítica, una persona racional. Yo sé que muchos que están en el ámbito más científico, académico, pueden entender que cuando uno es racional, cuando uno es analítico, uno necesita entender todas las cosas. Y hace poco más de 32, casi 33 años atrás, me encuentro con el Señor a través de un colega en una empresa donde yo trabajaba. Y él me prestó un libro para que leyera un librito que hablaba del rapto. Miren el hermano, quería que me arrepentiera si no me iba a ir al infierno. Y yo leo ese libro y no me dio miedo. Encontré a un Señor que me amó, que murió por mí, que lavó con su sangre mis pecados, que abrió un camino de vida eterna. ¿Saben lo que me pasó? Yo hasta ahí creía en un Dios, pero creía en un Dios que no intervenía. Creía en un Dios de barba que estaba ahí en los dibujos. Y creía en un Jesucristo como un mártir que estaba en la cruz, porque siempre lo veía en la cruz. Yo me acuerdo que fue una tarde y yo ahí vi en mi corazón que el Señor se bajó de esa cruz. Y me dijo, Antonio, estoy contigo para el resto de tu vida. Y eso me cambió radicalmente. Y me acuerdo que después me invitaron a ir a una iglesia y empecé a asistir a una iglesia. Y yo creí inmediatamente, y lo confieso delante del Señor, no tuve duda. Toda mi mente lógica, mi mente analítica, el Señor no le eliminó. Dijo, mira, esto es lo natural. Todas las leyes naturales se rigen por lo que tú sabes, por lo que tú conoces. Pero yo te voy a mostrar un mundo sobrenatural donde no están estas leyes, sino está solamente la convicción de que tú creas que yo soy el que soy. Amén. Y eso me mató, me cambió la vida. Y empezamos a ir a, yo empecé a ir a una iglesia porque estábamos, teníamos los niños pequeños, guagua. Entonces yo llegaba a las tardes y le contaba a mi esposa lo que pasaba en la iglesia. Y yo veía milagros. A mí, me acuerdo que en una oportunidad, este compañero de trabajo me dijo, oye, en la iglesia, porque él se congregaba afuera de Santiago. Me decía, en la iglesia llegó un hermano con una radiografía donde tenía un riñón y llegó con otra radiografía donde habían dos riñones. Dios le dio un riñón. Ilógico, irracional, una locura. Pero ¿sabes lo que pasó a mí? Y decía, amén, qué hermoso. Yo ahí entendí que Dios me había dado una fe que trascendía lo natural. Y por esa fe yo empecé a ver milagros. Llegó un momento, pasaban como dos meses, y mi enseñanza me dice, oye, estoy escuchando la radio, hubo un pastor que me gusta como predica. Porque yo buscaba la bendición, yo entendía que Dios había abierto un camino de eternidad, pero había una bendición en la tierra. Pero no veía eso, necesitaba entender. Recuerden que yo no venía de ninguna creencia religiosa, no tenía nada que me respaldara. Era todo nuevo. Entonces ella me decía, escucho un pastor que habla de la bendición, así como tú buscas, él habla de la bendición. Y además, es del Colo-Colo, y dijeron, ah, tenemos que ir a conocerlo. Y ahí empezamos a ir a la iglesia con nuestro pastor Fernando, ahí en Grajales. Ahí comenzamos a ir. Llevamos dos, tres meses y empezamos a ir a la iglesia. Y a mí, yo llegué a la iglesia, primero era un cine. Tenía bancas, porque después, tiempo después, no sé si alguien haya estado allá y se acuerde, después compramos unos asientos blancos, pero había bancas. Y yo recuerdo como a los dos o tres meses, estando ahí, recibimos una noticia muy complicada con mi esposa. Una enfermedad se le presentó a mi hijo, que era pequeñito, tenía como dos años. Una enfermedad complicada. Él había tenido unos episodios medio raros. Entonces, yo me acuerdo que una mañana en la iglesia, después que el pastor predicó, después que se ministró, yo sentí de quedarme y me quedé ahí y lloraba, y lloraba. Y yo decía, Señor, yo he visto tantos milagros, me han contado de tantos milagros y he creído. Pero tú eres un Dios que va a sanar a mi hijo. Y yo conversaba con el Señor. Terminó el culto y yo seguía ahí. Yo creo que varios de los hermanos, ya porque se vaya el hermanito. Y fue la primera, de las pocas veces que tuve una visión. Vi a Cristo. Y me emociona recordarlo. Y me dice, hijo, tranquilo, todo va a estar bien. Amén. Y me fui con una paz, creyendo que todo iba a estar bien. Pasaron los años. Tuvimos que hacer una parte con mi esposa. Seguir llevando al control médico a nuestro hijo. Jamás delante del Señor se volvió a repetir esos episodios que le he dado. Jamás. A los 16 años lo llevamos al médico. Le hacen un examen completo. Y el doctor, que era neurólogo, nos dice, mira, yo veo estos exámenes. Y si no conociera la historia de tu hijo, diría que él nunca tuvo nada. Amén. Ahora sí. Dale un aplauso al Señor. Si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Como ese centurión. Hoy día este cabro tiene 33 años. Es un hombre. Se ha desarrollado. Es como un toro fuerte. Se ha podido desarrollar profesionalmente. Ama a Dios. Dios es bueno. Amén. Fe que mueve la gloria de Dios. Que hace que Dios se manifieste su gloria. Amén. Pero hay otra fe. Hay una fe mayor. Que no solo tú ves la gloria de Dios. Sino empiezas a tener una relación con el Señor. Empiezas a escuchar de manera personal. Dios te empieza a revelar reino. Amén. Amén. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Ahí en Marcos 15. 37 al 39. Dice, más Jesús, dando una gran voz, expiró. Es el momento en que Jesús muere en la cruz. Entonces el velo del templo se rajó en dos De arriba a abajo Y el centurión Nuevamente el centurión Que estaba frente a él Viendo que después de clamar había expirado Así dijo Verdaderamente este hombre Era el hijo de Dios Amén Ese centurión Tenía la fe Hay historiadores que dicen que es el mismo centurión Ahí no se ponen de acuerdo Pero acá lo importante es que estamos entendiendo Que hay una fe que se va desarrollando Hay una fe de un centurión Que por esa fe ve la gloria de Dios Sanando a su hijo Hay otro relato de Lucas De ese mismo episodio Que dice que ese centurión Hacía obra, había construido una sinagoga A los judíos O sea era un centurión que estaba involucrado Con el pueblo de Dios Recuerden que eran los enemigos Pero Dios lo usaba en favor de su pueblo Ese centurión Hay un centurión que está aquí Que tiene fe Que tiene una fe que se ha desarrollado Y que Dios le revela una verdad extraordinaria Verdaderamente era el hijo de Dios Para ese centurión ahí se le cambia la vida No es solo un Jesús un profeta No es solo un sanador No es solo una buena persona No es solo un enviado de Dios Sino que es el hijo de Dios viviente Es Dios hecho hombre Que vino a la tierra Que murió por nuestros pecados Se le revela La más extraordinaria noticia De salvación A ese hombre Que por sus condiciones Era imposible Que pudiera ser parte del reino Pero Dios le plasió Que fuera parte del reino Y la fe de ese hombre Hace que Dios le revele Eso también En otros testimonios En un minuto También al principio Los dos o tres meses También ahí en Grajales Después de una prédica Siempre primero Uno escucha la palabra Ahora del Señor Orando en la administración Dios habla en mi corazón También las primeras veces Que sentí que Dios Me hablaba así literalmente Y Dios me decía Antonio quiero construir reino contigo Y se me reveló el diezmo Yo no tenía idea del diezmo De hecho cuando hacían ofrendas A veces ponía un sobre A veces yo no entendía Que era ofrenda Que era diezmo Y ahí Dios me revela el diezmo Y vive Dios que jamás Hemos dejado de diezmar De ofrendar con mi esposa Y como Dios nos ha llevado A ir creciendo en fe Por eso que siempre En la palabra dice Que el diezmo es una revelación A mí me ocurrió Hace más de treinta y dos años Y Dios ha permitido Que yo pueda estar inserto En el reino del Señor Aquí en la tierra Por la fe Primero en la fe Ese centurión Hace la siguiente reflexión Si ese centurión Hacía la obra Si ese centurión Tenía fe Había construido Una sinagoga Creyendo en Dios Imagínate ahora Teniendo la revelación Que Cristo Es el Hijo de Dios Cómo eso Lo lleva A otro nivel Y eso es lo que Nos pasa a ti Y a mí Y eso es lo que El Señor Quiere que tú Te impregnes De esa fe No es solo La fe de salvación Sino que es una fe Que te va llevando A insertarte A sumergirte En el reino De Dios Aquí en la tierra Y aquí llegamos Al último nivel De fe Hay una fe Que te sumerge En el reino Hay una fe En que ya deja De ser solo La iglesia Hay una fe Donde No es solo Ver la gloria De Dios No es solo Tener convencimiento De salvación No es solo Tener una relación Personal con el Señor Porque oras Porque te comunicas Con el Señor Porque tú sientes Que Dios te habla Es una fe Que te permite Ser parte Activa Insertarte Vivir reino Cada día De tu vida ¿Alguien quiere esa fe? Vamos a Hecho 10 Del 1 al 6 Dice la palabra Había en Cesarea Un hombre llamado Cornelio Centurión Nuevamente un centurión Centurión de la compañía Llamada la italiana Piadoso Temeroso De Dios Con toda su casa Y que hacía Muchas limonas Al pueblo Lloraba a Dios Siempre Piadoso Temeroso De Dios Generoso Y hombre De oración Este vio claramente Una visión Como a la hora Novena del día En que un ángel De Dios Entraba Donde él estaba Y le decía Cornelio Él mirándole fijamente Y atemorizado Dijo Que es Señor Y le dijo Tus oraciones Y tus limonas Han subido Para memoria Delante de Dios Envía pues ahora Hombre a Jope Y a venir a Simón Al que tiene Por sobrenombre Pedro Y este Posa en casa De un cierto Simón Curtidor Que tiene su casa Junto al mar Él Te dirá lo que es Necesario que hagas Amén Estaba involucrado Estaba incerto Estaba inmerso Vivía reino Cada día Dice que era Dice que era Piadoso Misericordioso Dice que era Generoso Dice Nosotros que ayudaba Dice que oraba Dice que era Temeroso de Dios Temor de Dios No es tener miedo Que Dios te haga algo Temeroso de Dios Es saber Moverte Hacer lo que a Dios Le agrada Ser justo Delante del Señor Él ya estaba En un nivel Involucrado Haciendo reino Y aquí ocurre algo Pero extraordinario Aquí hay dos historias Paralelas Por una parte Está Cornelio Por otra parte Está Pedro No vamos a leer eso Por beneficio del tiempo Pero aquí está Pedro en otro lado Y Pedro tiene También una visión Tiene Sube a orar Y Dios le muestra Una visión Él dice la palabra Que cae en un éctasis Y ve una visión Y ve que Baja como una sábana Un paño Donde están Todos los animales Recuerde que los judíos Hay muchos animales Que no comían Y Dios le dice a Pedro Come Mata y come Y Pedro dice Pero Señor Como si estos son Animales inmundos Y Pedro se queda ¿Qué me estará queriendo Decir el Señor? Está pensando en eso Tocan la puerta Y aparecen los criados De Cornelio Que los habían mandado A buscar Y Pedro va A Cesarea A ver a Cornelio Y ahí ocurre Algo extraordinario Que cambió la vida Te cambió tu vida Y me cambió mi vida Pedro llega Conversa con Cornelio Le dice Se da cuenta Que Cornelio Estaba esperando A Pedro Por lo tanto Había llamado A vecinos A amigos A familiares Había mucha gente En la casa de Cornelio Todos gentiles Ninguno judío Pedro Pedro se acerca Y les dice A Cornelio Tú sabes Que nosotros Los judíos No nos podemos Contaminar Con los que no son Judíos Por lo tanto Esto es casi Una aberración Pero ahora entiendo Lo que Dios Me dijo Cuando él tuvo La visión Hechos 10 28 Dice Vosotros sabéis Cuán abominable Es para un varón Judío Juntarse O acercarse A un extranjero Pero a mí Me ha mostrado Dios Que a ningún hombre Llame común O inmundo Ahí Pedro Empieza a entender La visión que tuvo Empieza a entender El propósito Porque tenía que ir Donde Cornelio Y Pedro Luego Cuando Cornelio Le explica Lo que había tenido La visión de Cornelio Que dice Llama a Pedro Que venga Él te va a explicar Ahí Pedro Dice En Hechos 10 34 Entonces Pedro Abriendo la boca Dijo En verdad Comprendo Que Dios No hace acepción De personas Iglesia Está por ocurrir Lo más Extraordinario Después Esta venida De nuestro Señor Jesucristo Y Pedro Comienza a predicar Pedro comienza A hablar Del Señor De lo que hizo De lo que vino Del amor de Dios Empieza a predicar Hacer un resumen De todo El ministerio De Jesucristo Aquí en la tierra Y esto Creo que lo leamos Mira En Hechos 10 44 Al 48 Ocurre Algo maravilloso Mientras aún Hablaba Pedro Con estas palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre todos Los que oían El discurso Sobre algunos Sobre todos Los que oían El discurso Ya los fieles De la circuncisión Que habían venido Con Pedro Pedro había ido Con algunos hermanos Judíos Se quedaron Atónitos De que también Sobre los gentiles Sobre ti Sobre mí Se derramara El don Del Espíritu Santo Porque los oían Que hablaban En lenguas Y que magnificaban A Dios Entonces respondió Pedro ¿Puede acaso Alguno impedir El agua Para que no sean Bautizados Estos que han recibido El Espíritu Santo También como nosotros? Y mandó Bautizarles En el nombre Del Señor Jesucristo Y entonces Le rogaron Que se quedaran Por algunos días Que suban Nomás los ministros De alabanza Hermanos Aquí ocurre Algo trascendental Para la historia De la humanidad Tú y yo Estamos aquí Por lo que ocurrió En la casa De Cornelio De un centurión De alguien Del cual Menos podrías pensar Por sus funciones Por su trabajo Por lo que representaba Que Dios Podría usarlo En beneficio Hoy día Somos Prácticamente Tres mil Millones De cristianos En el mundo Todo comenzó Ese día Fue ahí Donde Cornelio Con un nivel De fe Donde Dios Lo tenía Incerto Inmerso En el reino De Dios Lo usó Para comenzar La evangelización Del mundo Después fue Pablo Pablo fue el que fue Evangelizó Recorrió Todo el mundo Conocido Pero en ese día Comienza La era cristiana No judía Tú y yo Estamos aquí Porque uno Le creyó a Dios Y cambió su vida La vida De su casa De su familia De su pueblo De su ciudad Y del mundo Entero La fe Es la que te moviliza Para hacer cosas Extraordinarias Ponte de pie Ponte de pie Iglesia Dale un fuerte Fuerte aplauso Al Señor Como una semilla Como una semilla De fe Si tú Perseveras Dice que la fe Produce paciencia Si que tú La desarrollas Si tú Le crees A Dios No solo Accedes Al reino De los cielos En el cielo La salvación Sino que además Empiezas a ver La gloria De Dios En tu vida Empiezas a recibir Instrucciones De Dios La palabra Se te empieza A revelar Y Dios Te empieza A usar Para cosas Que tú Muchas veces Ni te imaginas Palabra De Dios Por eso Que a mí Me fascina Hebreos 13 20 21 El Dios De paz Que resucitó De los muertos A nuestro Señor Jesucristo El gran pastor De las ovejas Por la sangre Del pacto eterno Os haga aptos Para toda Buena obra De acuerdo A su voluntad Haciendo Él en vosotros Lo que es Agradable Delante de Él Por Jesucristo Al cual sea La gloria Por los siglos De los siglos Amén ¿Qué necesitamos Tú y yo? Creer Solo creer Para hacer Su buena Y agradable Voluntad Él te va A llevar A lugares Que tú No sospechas Él te va A llenar De su favor Y de su gracia Cuando tú Realmente Creas Que Él Te está Llamando Para cosas Mayores Amén Levanta Levanta tus manos Hagamos una oración Antes de orar Antes de adorar Al Señor Cierra tus ojos Ahí Padre Gracias 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 Señor Gracias te damos Por tu palabra Dios mío Gracias te damos Por tener la fe Suficiente Dice tu palabra Que si tuviéramos La fe Del tamaño De un grano De mostaza Le diríamos Ese monte Que se quitara Y el monte Se quitaría Eso habla De la fe Suficiente Yo oro Por mis hermanos Mis hermanas Por la iglesia Por aquellos Que nos ven Nos escuchan Para que Esta fe Que es un don Tuyo Sea activado Por ti Señor En cada Uno de nosotros Señor Porque si vemos Porque si creemos Veremos tu gloria Señor Gracias te doy Por la vida De cada uno De los que estamos Aquí Levantando nuestras manos Creyendo Que tu puedes Cambiar nuestra vida Creyendo Que tu puedes Transformar Nuestra vida Creyendo Que tu puedes Tomar Todo lo que somos Que a lo mejor Es contrario A lo que tu buscas Y lo transformas Para construir Reinos Junto a nosotros Señor Yo te doy Gracias por la iglesia Te doy gracias Por estos corazones Señor Que están recibiendo De ti En esta mañana Vamos Repite conmigo Señor Jesús Gracias por esta mañana Gracias por esta mañana Gracias por esta palabra Gracias por esta palabra La tesoro La tesoro Desarrolla la fe en mí Desarrolla la fe en mí Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero caminar junto a ti Quiero caminar junto a ti Úsame Señor Úsame Señor De acuerdo a tu voluntad De acuerdo a tu voluntad Quiero llevar bendición Quiero llevar bendición Donde haya necesidad Donde haya necesidad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video